Michoacán es un estado fallido y es un fracaso para el primer año de gobierno del presidente Peña Nieto. En palabras del señor obispo de Apatzingán, don Miguel Patiño, dice Son ya seis municipios que al ver sus gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para restablecer el Estado de Derecho han tomado la determinación de organizarse para autodefenderse. En estos municipios se expulsaron a los miembros del crimen organizado con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero ahora son agredidos constantemente por los caballeros templarios que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos. Dificuntándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios. Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales, policía federal, ejército y marina con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado. Aún sabiendo dónde se encuentran, prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobra cuotas, se secuestra y se levanta a personas. Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas levantadas. Esto es lo que dijo el obispo de Apatzingán y esto es lo que está pasando en Michoacán. A un año de gobierno del presidente Peña Nieto, Michoacán está convertido en un estado fallido.